En el programa del día 9 pasado, afirmé que había una serie de nombres que leí, que eran personas que estaban defraudando a la hacienda pública. Y me basé en la autoridad del profesor Vicen Navarro a través de un artículo que había escrito en Sistema Digital. Pues bien, después me enteré que el profesor Navarro había protestado porque su artículo había sido manipulado. Esto me obligó a ir a las fuentes y en conclusión puedo afirmar con solemnidad lo siguiente. Primero, la fuente es el New York Times y Vicen Navarro habla efectivamente en su artículo auténtico de Botín como defraudador de la hacienda pública en la medida que tenía una cuenta corriente en Suiza. Habla de los 569 españoles cuya lista ha sido recibida por el gobierno español, entre los cuales el propio profesor Navarro dice textualmente hay grandes nombres de la vida política y empresarial, pero se para ahí, no da más nombres. Por tanto, quiero dejar claro que el profesor Vicen Navarro no dio esos nombres. Sin embargo, yo afirmo ahora que me ratifico en lo que dije, puesto que esos nombres están en muchas listas que aparecen en Internet. Y además, me ha estañado mucho que estas personas no hayan denunciado la supuesta falsedad que les atribuye un delito grave. En última instancia, yo le pediría al gobierno que diese la lista de los 569 nombres.